Se terminó Hoy le dictará sentencia a nuestro amor Se me acusa de que el mismo ya no soy De aquel hombre detallista ya no hay nada Sé que tienes razón Me has juzgado, dices que culpable soy Yo no tengo ni una prueba a mi favor Mi defensa nada pudo hacer por mí Estoy en tus manos Ya decide lo que vas a hacer conmigo Si dañé tu corazón, perdón, te pido Te lo juro, no era esa mi intención Será mi castigo Resignarme y aceptar que te he perdido Si yo he sido el perdedor en este juicio Hoy termina para siempre nuestro amor Sé que tienes razón Me has juzgado, dices que culpable soy Yo no tengo ni una prueba a mi favor Mi defensa nada pudo hacer por mí Estoy en tus manos Estoy en tus manos Si yo he sido el perdedor en este juicio Hoy termina para siempre nuestro amor Un, yo no tengo sufrido en este juicio Si yo he sido el perdedor en este juicio No tengo ni una prueba a ti Yo no tengo ni una prueba de este juicio Yo no tengo ni una prueba a mi amor Me версio que el perdedor en este juicio